Son nuestros políticos, por ejemplo, yo soy un defensor, uno A, de los artistas del género urbano. Más sin embargo, no comparto mucha de su forma. Por ejemplo... Su contenido, ¿verdad? De su forma de manejo. ¿Cómo tú me pones a mí, esta campaña, a nivel de redes sociales, al mayor clásico, que llevó un grupo de... que ahí tenemos las imágenes de sus seguidores, a votar por el candidato del PLD por la fracción de Danilo Medina? Gonzalo Castillo. ¿Cómo tú me sientas a mí, a un muchacho que estuvo, sí o cierto o no, descargado? Míralo ahí. Es el mayor clásico, un líder... El mayor clásico es el de los lentes, ¿verdad? A eso que está apostando... Eso no me identifica a mí. No para nada. Ni identifica a la mayoría de dominicanos y dominicanas. ¿Cómo tú me pones a mí, a un Santiago Matías, que los respeto... Está en la línea del comité central, del comité político. Los respeto, le reconozco. Excelente, un muchacho vino del barrio, tuvo su problema en su juventud como cualquier otro, pero no me representa a mí como dominicano. Como cualquier otro, no. Como... Tuvo problemas, pero eso no le pasa a todo el mundo. A todo el mundo. Bueno... El que se mete a la droga, se metió. Exacto, sí, se metió. Pero bien, todo el mundo tiene... No, espérate, porque, por ejemplo, porque haya sido... Aquí hay muchísimos candidatos que son ex convictos. Sí, sí, no. No, no, no. O sea, ¿por qué tú pagas y cumples? Y hay legisladores... Actualmente. El propio expresidente de la Junta Central Electoral dijo que había 10 candidatos en las pasadas elecciones, 10 candidatos ligados al narcotráfico, que estaban siendo candidatos y ganaron, y él nunca dijo nada. Pero ahora mismo hubo candidatos que lo agarraron, o sea, están con medidas de coerción, y salieron en el padrón del 11.000, señores. Pero peor aún. 11.000 candidatos en esta pre... Pero oye, Roberto. Pero peor aún. Preventaciones, oye, 11.000. Pero te voy a decir algo. Y no están los demás partidos. Pero algo más todavía, que la cera más. Hay un candidato a senador, que es senador, que está judicializado por el caso de Ebrecht, y se inscribió como candidato a senador. Sí. Y está compitiendo, hoy se está votando por él, en una provincia del país. Pero el candidato a presidencial también está siendo cuestionado por Ebrecht. Con el perdón de lo que dice Francis, y necesidades de denigrar, de rebajar la inquietud, la preocupación de él. Oye, el escudo de lo de menos. Si tú tienes un senador judicializado, que aspira a senador. Ahí es que voy, mira, nuestros líderes, no es que tú no tengas valor. Yo no quiero quitar la preocupación. Claro, claro. La comparto. Yo te comprendo, porque tú lo estás haciendo en la comparativa de que si eso está pasando y nos representan con toda la de la ley. Y oye, Emeto, una de las condiciones de asistir al Congreso de la Nación es jurar ante el escudo, ante la Biblia y el país. ¿Cuál es la ley? Entonces...